Gracias. 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 Bueno chicos, entonces pues yo les decía que las células haploides van a ser las células de tipo sexual, ¿sí? En este caso pues se va a dar en los gametos, ¿sí? Que contienen un solo conjunto de cromosomas, ¿sí? En este caso los gametos van a ser células haploides porque tienen cromosomas individuales, por decirlo así. En los humanos nosotros tenemos un número haploide que es 23, ¿sí? Vean que nuestros cromosomas tienen 23 gametos, ¿sí? Y perdón, 23 cromosomas, nuestras células haploides y nuestras células diploides tienen 46. Cierney, dime. Profe, tengo una pregunta, ¿a qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué se le denominó cromosoma 21? Ah, no sé, pues en ese sentido pues la verdad no estoy muy segura, pero en ese caso los cromosomas fueron denominados como 1, 2, 3, 4 y 5 de acuerdo al orden de descubrimiento, ¿sí? Entonces se descubrió primero el 1, después el 2 y así sucesivamente hasta que después de tanta investigación se dieron cuenta que teníamos 23 pares de cromosomas, ¿sí? Pero pues la verdad no estoy muy segura, de pronto si quieres buscar en internet y pues nos aclaras, de pronto si se llaman 1, 2, 3 y 4 es por orden de descubrimiento. No estoy muy segura, pero no es porque sea más prioritario el 1 que el 23, ¿cierto? Porque el 23 es igual de importante que el primero, ¿cierto? Entonces, pues en ese caso sería eso, ¿sí? De pronto si buscas en internet y nos dices te agradecería, te agradecería mucho. Bueno, entonces les decía que en nuestras células diploides o en nuestras células somáticas, ¿cierto? Tenemos 23 pares de cromosomas que se traducen 46 cromosomas o un N igual a 46, ¿cierto? Mientras que en nuestras células haploides apenas tenemos 23 cromosomas individuales, ¿sí? Y pues estos ya se van a conocer como 22 autosomas, ¿sí? Que van a ser los cromosomas no sexuales más un cromosoma que va a ser, que va a definir el sexo, ¿sí? Ese cromosoma que sea X o ese cromosoma que sea Y, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de cromosomas X y Y podemos hablar de un óvulo cuando no está fertilizado, contiene un solo cromosoma X, ¿cierto? Y pues un espermatozoide contiene un solo cromosoma X o un solo cromosoma Y. Lo que les dije, si se une un óvulo con un espermatozoide, pues va a dar origen a un organismo con cromosoma X y con cromosoma Y, ¿sí? Y en este caso la unión, ay perdón chicos, en este caso la unión, la unión de ese cromosoma, de ese espermatozoide, ¿cierto? Este espermatozoide, me disculpan los dibujitos, la unión de este espermatozoide con este óvulo, ¿cierto? Va a desencadenar que los 23 cromosomas del padre se unan con los 23 cromosomas de la madre, ¿sí? Y en este caso se origine un organismo diploide con 46 cromosomas, ¿sí? Por eso en ese caso yo les digo que en las células haploides, que en nuestro caso son las células sexuales, tenemos nomás 23 cromosomas individuales y en nuestras demás células diploides tenemos 46 cromosomas individuales que van a estar conformados en 23 pares de cromosomas, ¿sí? Pares de cromosomas, ¿sí? Espero esto les quede muy clarito porque a veces estos cálculos son un poco complicados pero no es nada complicado, sumar 23 más 23, 46 y eso es el cromosoma 1 de este padre se va a unir con ese cromosoma 1 de esa madre, el cromosoma 1 de ese padre se va a unir con ese cromosoma 1 de esa madre y ese cromosoma 2 de ese padre se va a unir con ese cromosoma 2 de esa madre y así sucesivamente, ¿sí? Eso es lo que va a pasar, por eso nosotros somos organismos diploides, pero únicamente en nuestras células sexuales somos organismos haploides, ¿sí? Y pues en este caso podemos hablar de otros organismos como la mosca de la fruta que su nombre científico es Drosophila melanogaster, ¿sí? En este caso pues les quiero recalcar que los nombres científicos de cada especie se escriben en cursiva, ¿sí? La primera letra en mayúscula y el resto en cursiva, ¿cierto? Y pues es importante que sepan esto porque si me lo escriben sin cursiva, ¿cierto? Y está en minúscula, pues eso sería un horror de ortografía gigante, ¿sí? Entonces para mí y yo creo que para sus demás profesores, cuando vayan a escribir nombres científicos de X o Y especie, los escriben en cursiva y la primera letra en mayúscula. Bueno, entonces les continúo hablando, la mosca de la fruta es esa mosquita que ustedes ven encima del banano, del plátano así como medio negruzco o de la frutica volándole, esa mosquita chiquitita, ¿sí? Esa mosquita es 2N, ¿cierto? También es un organismo diploide en la cual pues apenas tiene ocho pares de cromosomas, ¿cierto? Es chiquitico el genoma de ella y pues en sus células sexuales o en sus células haploides apenas va a tener cuatro cromosomas individuales, ¿sí? Los perros, pues también son diploides, organismos diploides, en sus células diploides tienen 78 pares de cromosomas y en sus células sexuales o en sus células haploides tienen 39 cromosomas individuales, ¿sí chicos? Esto les quiero que les quede muy claro porque pues es importante para que entiendan el proceso de meiosis y porque la existencia de células sexuales, ¿cierto? La existencia de células sexuales y la existencia de células no sexuales o somáticas, ¿cierto? Y porque nosotros somos considerados organismos diploides, ¿cierto? En todo nuestro cuerpo y organismos haploides en nuestras células sexuales, ¿listo? Bueno chicos, aprovechando que ya hay 24 personitas, voy a aprovechar para llamar lista, bueno. Ahí borremos esto. Bueno, entonces tenemos, que hoy es 16, listo. Ardila, Giovanna. Yo, profe, ¿por qué tengo una falta? Seguro la clase pasada no me contestaste. Ah, sí. O no estuviste, o cuando llamé lista no estuviste, no sé, esto fue el lunes. Ah, ok. Bueno, Beltrán María. Profe, ella me dijo que desde la mañana se le había caído el internet. A ella me la encontré al mediodía y me dijo eso. Entonces que no había la posibilidad de conectarse. Bueno, si algo dile que me escriba, bueno. Y que pues me comente esto, ¿listo? Benavides Cristian. Profe, él tiene problemas de internet. Que no lo deje ingresar. Ah, bueno. Si algo entonces que me mande el pantallazo, ¿listo? Pues necesito todas las evidencias, bueno, para valer o justificar la inasistencia, bueno. Burgos, Natalia. Es que ese tipo es capaz de ver por qué cosa es contra mí. Ya soy Brian. Un poquito un poco apaguen los micrófonos para que los demás se escuchen. Ya soy Brian. Presente, profe. Profe, ¿qué es ese XE? Excusa. ¿De qué me escribiste? Seguro que no podía ingresar a clase. Chikunke Angie. Chikunke Angie. David Maricel. David Maricel. Ya no está viniendo últimamente. Díaz Ángela. Presente, profe. Pajardo Mayerli. Presente, profe. Juajibio y John. Presente, profe. Sí, sí, así está. Guerrero Elber. Guerrero. Presente, profe. Joajibio y Luisa. Presente, profe. Legarda Andrés. Presente. Madroñero John. Maigual Hernando. Presente, profe. Martínez Ana. Presente, profe. Mosquera Paola. Mosquera. Presente, profe. Mora. Pero. Perdón, Mora, sí. Mosquera Angie. Presente, profe. Profe, ¿qué significa CIPAR? Que si participaste la clase pasada. Ah, ya, gracias. Narvaez, Jorge. Profe, Jorge me dijo que tenía problemas con internet. Bueno, lo mismo, ¿sí? De pronto tengo entendido que en Colón como que no hay luz, entonces pues que me avisen si es que no tienen luz o, o mejor dicho, que justifiquen la inasistencia, ¿o no? Narvaez, Carlos. Presente, profe. Olaya, Lisbeth. Presente. Ordoñez, Brian. Presente, profe. Oviedo, Tatiana. Presente, profe. Pejendino, Leidy. Pejendino, Leidy. Perafan, Leidy. Presente, profe. Petevi, Angie. Petevi, Angie. Pinchoa, Ingrid. Presente. Revelo, Juliet. Revelo, Juliet. ¿Dónde está? Rodríguez, Juan. Rodríguez, Juan. Salcedo, Eliana. Presente, profe. Segura, Catherine. Presente, profe. Sijindioi, Elkin. Sijindioi, Elkin. Sí, profe, en el grupo se está escribiendo. Sí, sí, estaba esperando preciso eso que estuviera escribiendo, pero ya lo oí. Solarte, María. Presente, profe. Urresti, Paola. Presente. Vallejo, Kevin. Presente, profe. Vallejo, Sandra. Vallejo, Sandra. Yela, John. Yela, John. Y Samudio, Fanny. Samudio, Fanny. Ellos no se comunican conmigo, ni forman grupos, ni nada. Pero bueno, espero ya estén haciendo lo del trabajito, ¿listo? Bueno, entonces, pues, a ver acá, miremos esto. Bueno, dejemos hasta acá, ¿sí? Vamos a dejar hasta acá para que estudien tranquilos, para que aprovechen este tiempito para ir repasando y todo eso. El lunes, ya saben, tienen parcial de una y media a tres y media de la tarde. Prepárense, preparense con su conectividad, estudien mucho. Y, pues, si tienen alguna duda, me comentan. Bueno, pues, si tienen dudas de la clase de hoy o de las anteriores clases, pues, los atiendo, pues, por acá. Puede ser en este momento o ya me comentarán ustedes por WhatsApp, ¿cierto? Ya saben el horario en los que los atiendo. Y, pues, si me escriben el fin de semana, pues, seguramente no los voy a atender. Bueno, chicos. Profe, ¿el parcial lo va a subir a la plataforma, así como el anterior semestre? Sí, este parcial de la plataforma va a ser, como les digo, de tres, perdón, de una y media a tres y media. Por eso les digo prepárense. Si les sucede algún problema de conectividad, como les digo, se me fue la luz, se me fue el internet, me toman la respectiva foto, me envían. Y, obviamente, pues, que sea verdad, porque el semestre pasado me pasó mucho que gente, pues, que como por volver a hacer y volver a responder las mismas preguntas que me decía, pero, pues, se sorprendía que les salían preguntas diferentes, ¿sí? Entonces, no hagan eso. Evítense ese tipo de cosas y, pues, sean honestos con ustedes mismos, ¿sí? ¿Y cuántas preguntas son, profe? No sé. La verdad, no he terminado de diseñar el parcial, pero yo creo que unas 20, 25 más o menos, ¿sí? Bueno, es que Moodle no permite así como puntos medios, me tocaría 20 o 30, ¿sí? Entonces, pues, prepárense para unas 20 o 30 preguntas. Todavía no lo he terminado de diseñar. ¿De cuánto es el tiempo? ¿Es el tiempo, profe? ¿Cuánto sería? El tiempo las dos horas, ¿sí? Los 120 minutos. Sí, 120 minutos serían. ¿Sí? Entonces, más o menos que como tres minutos por pregunta. Entonces, es un buen tiempo. ¿Y a preguntas abiertas? No creo que vaya a manejar. Todo va a ser cerrado. Porque como es por Moodle, es más complicado calificar. Entonces, yo creo que va a ser todo cerrado, ¿sí? Así como el semestre pasado. Falso y verdadero. Falso y verdadero. A, B, C, O, D. O de rellene la frase, ¿cierto? Todo ese tipo de preguntas. ¿Cómo el semestre pasado nos hizo? Tal cual como el semestre pasado nos hizo. Ajá, ya. ¿Sí? Obviamente no van a ser las mismas preguntas, ¿no? Van a ser diferentes. ¿Qué más les digo? ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud? Profe, ¿las diapositivas las va a enviar? Sí, chicos. Pues ustedes sí han sido juiciosos y se han metido a Moodle. Ahí ya están las diapositivas, están los videos de clase, ya está el taller subido. Ya está todo, ¿sí? Entonces, entren a Moodle, descarguen las diapositivas, todo está ahí, ¿sí? De hecho, pues ya aprovecho para mostrarles de una vez Moodle. Bueno, aquí voy a dejar de compartir pantalla para que no vean. A ver cómo se pone esto. Bueno, aquí voy a dejar de compartir pantalla para que no vean. Listo. Ya están viendo pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, entonces acá pues ven el curso, ya está pues el sí, la bus, el acta, todo lo que yo les presenté en la primera clase. Acá están las diapositivas de la primera clase. El video de la primera clase, o no sé qué documento sería este. Sí, yo creo que las diapositivas de la primera clase. El video de la primera clase. Yo por eso les hice este video de búsqueda bibliográfica, para que hagan ese trabajito de los sistemas corporales, ¿cierto? La clase de historia de la biología, ¿cierto? Y teoría celular ya está acá, y acá están los videítos de esa clase. Pues salen tres videos porque como hacemos más o menos tres sesiones, porque cada rato Zoom se corta, y la verdad es demasiado tedioso como ponerme a editar y poner a unir todo en un solo video. Pero bueno, ustedes se ponen ahí a ver juiciosos. Teoría de la endosimbiosis, célula prokaryota, todos los videos, ¿cierto? Ta, 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 acá está ciclo celular, todos los videos, cha, cha, cha. Y pues el taller. Acá me deben entregar ese taller. Bueno, cuises no he hecho, y pues acá seguramente van a encontrar el examen parcial, ¿sí? Entonces vayan curioseando, vayan revisando la plataforma, ¿listo? Eso, chicos. Entonces, pues, que tengan una feliz tarde, y nos vemos, bueno, conmigo no se van a ver, pero entonces nos vemos el próximo miércoles, y que les vaya muy bien en el parcial, y en los demás parciales. ¿Listo, chicos? Bueno, profe, muchas gracias por la clase. Bueno, igual. Gracias, profe. Muy bien. Gracias a todos. Vaya hermosa, tranquila, profe. Gracias. Bueno, chicos, juiciosos. Gracias, profe. Con gusto. Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, chicos, con mucho gusto. Hasta luego, profe, que tengo buena tarde. Hasta luego, gracias. Lo mismo. Gracias, profe. Gracias. 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 Gracias.